Hola chicos, ¿cómo está el video hoy? Hoy día voy a peñarme y voy a peñarme. Bueno, hoy día vamos a hacer algo. ¿Tip? ¿Veo que nos sirva? Bueno, aquí te lo desenredas, bien. Está muy pegado porque me acabo de bañar. Bueno. Antes de ver el video, dale like y suscríbete al canal. Bueno, ya que nos puedes desenredar, vamos a peinar. Bueno, ya aquí tenemos su peina. Nos peinamos. Nos peinamos. Bien, bien. Bien. Y nos echamos un poquito de pantera. Un poquitico nada más para las puntas. No. De aquí, de aquí abajo. Hasta la mitad. Otro poquito más. Un poquitico, poquitico. ¿Por qué no me lleno todo? ¿Por qué no me alcanzo para las puntas? Muy bien. Muy bien. ¿Por qué? Muy bien. Ahora sí peinamos. un poquito de cabello muy bien ahora vamos a hacer una trenza muy bien ya está lista la trenza vamos a peñarnos un poco más aquí no, pues señor danza tan está listo Bueno, aquí le hice una trencita Así, así, así Bueno, ya aquí estamos listos Falta el besito Lo va a sacar, no vean Todavía no Bueno, aquí me voy a poner este besito A la una, a las dos A la una, a las dos Listo para el baile Denle like, no se lo olvide Adiós